Muy bien, en este video vamos a trabajar la función delta de Dirac. Entonces, la función delta de Dirac es una función que nosotros vamos a usar mucho, o se usa mucho, para representar fuerzas que interactúan sobre un objeto en un intervalo muy pequeño de tiempo, ¿verdad? Entonces, recordemos que en unos videos pasados trabajamos en la función escala unitario que se veía de la siguiente forma. Esto sería u de t, donde tenemos que cuando x es mayor que 0, bueno, aquí debería ser t, cuando t es mayor que 0, esto vale 1, ¿verdad? Y cuando t es menor que 0, vale 0. Entonces, vemos que viene con 0, y cuando llegamos a t igual a 0, esto incrementa a 1, aquí sería 1, y se va infinitamente con 1. Esta sería nuestra función, que le vamos a llamar la función escalón, es un escalón, o le llamamos también la función de Heaviside. Entonces, ahorita estamos con el caso de que está corriendo el tiempo, nada pasa, y después de un tiempo determinado, algo pasa y se mantiene pasando. Ese es un comportamiento. El otro comportamiento que nos interesa es el de la gráfica que está abajo, que sería, nada está pasando, y en un intervalo de tiempo, algo pasa de repente, llega hasta un tope, y deja de pasar un instante después. Pero sí, es un impulso. Y vamos a hablar de lo que es un impulso unitario. Pero es justamente algo que estamos, sin que nada pase, en cierto determinado momento pasa, es una fuerza muy grande, y después se quita. Es como que le pegaran a uno una manada en la cabeza, o algo de ese estilo. Es durante un intervalo de tiempo corto, pero la fuerza es muy grande. Ese es un impulso. Lo interesante es que la delta de Irak va a ser un impulso, y todo se basa en que lo que necesitamos es definirla con la siguiente característica. La función delta de Irak, entonces, va a ser que nada está pasando en un intervalo de tiempo, y de repente algo pasa con una fuerza infinita que tiene cierta área. O sea, esta flecha la tenemos que pensar como que tiene área, y después ya no pasa nada. Es como que fuera un relámpago que pega en el ala de un avión. Es una fuerza inmensamente grande en un intervalo de tiempo muy pequeño. Pero estamos diciendo que ese intervalo de tiempo forma un área. Entonces, como una función, podríamos pensar en la delta de Irak como la siguiente función. Delta de t, que es la delta griega, minúscula, es igual a... Si estamos en t igual a cero, otra vez puse x, es t. En t igual a cero, toma un valor infinitamente grande. Y cuando t es diferente de cero, toma el valor de cero. Entonces, por eso tenemos un impulso gigante. O sea, es de un tamaño grande. Ahora, la forma en que vamos a definir la delta es que la delta va a cumplir, aparte de todo, la siguiente característica. De que la integral de menos infinito a infinito de la delta de t tiene que ser igual a 1. Bueno, esto parece muy extraño ahora, ¿sí? Porque estamos hablando de una función cuyo ancho es infinitamente pequeño, pero cuya altura es infinitamente grande. Entonces, para poder entender por qué es que se define de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una función que nos va a ir explicando cómo es la delta de Dirac. Entonces, la función que vamos a construir tiene la siguiente forma. Delta sub a de t sería el escalón que vamos a trabajar, que es el escalón que tiene que va de menos a a. Entonces, por ejemplo, en este caso lo tenemos desde menos uno, como es rojo, vamos a usar el color rojo, de menos uno, si no se ve, a uno. Y lo que queremos es que ese rectángulo que se forma tenga área de uno. Entonces, si la longitud es dos, la altura tiene que ser un medio. Entonces, es por eso que nosotros usamos el uno partido de dos a, para que el área sea uno. Ahora, si hacemos a más pequeño, por ejemplo, hacemos a igual a un medio, menos un medio, de este lado, y un medio de este lado. Entonces, el rectángulo, para que tenga área uno, si esto es uno, tiene que medir uno. O sea, que estaría, si aquí es un medio, estaría el uno como por aquí. Perdón, sería si esto es cero, aquí está punto cinco, pongamos que el uno esté por aquí, no estoy muy seguro dónde está. Aquí estaría el rectángulo, tendría aquí, aquí, y ahora tenemos ese rectángulo, que es de longitud uno. Dense cuenta que, al disminuir el valor de a, aumenta la altura. Ahora, si lo hacemos un tercio, por ejemplo, que el un tercio, estuviera como por aquí, sería de menos un tercio, a, un tercio. En ese caso, el rectángulo tendría que ser, de menos un tercio, a un tercio, tenemos una longitud de, dos tercios. Entonces, tendría que ser, uno, dividido dos, por un tercio, tiene que ser tres, medios, ¿verdad? Sería, uno punto cinco. Tendría el rectángulo, y crecería, aquí, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos este rectángulo, en longitud uno, y así, si vamos haciendo, cada vez, hacemos que a, se vaya haciendo, mucho más grande, ¿verdad? Perdón, a, se va haciendo mucho más pequeño, se va a tender a cero, el uno partido, dos veces a, tiende, al infinito. Entonces, quedaría, nuestra función, vamos a poner aquí, nuestra función, si lo hacemos aquí, muy chiquito, muy chiquito, crecería infinitamente, ¿verdad? Se vería, más o menos, es un relajo, el que hice ahí, pero, cada vez va creciendo más, conforme nosotros, vamos disminuyendo esto. Entonces, eso es, el, la idea acá. O sea, que lo que vamos a parar haciendo, es, calculando, el límite, de cuando este, pulso delta de A, cuando este delta de A, que tenemos aquí, lo que hago acá, o sea, que sería el delta, de T, vamos a definir como, el límite, de cuando A, tiende, a ser, de delta de A, de T. Y lo que tenemos que notar, es que cumple la característica, de que, el integral, vamos a escribir aquí, el integral, desde menos infinito, a infinito, de delta de A, por T, de T, ¿verdad? Sería, la integral, desde menos infinito, ahí, no sería, como es desde A, hasta A, sería desde menos A, hasta A, de delta de A, de T, de T, y nosotros sabemos, que ese es igual a 1, entonces, si nosotros calculamos, el límite, de cuando A, tiende, a cero, de la integral, de menos infinito, a infinito, de delta de A, de T, de T, eso es igual a 1, y si metemos el límite, dentro de la integral, no es que haya el límite, de menos infinito, infinito, pero en la integral, de menos infinito, de límite, de cuando, A tiende, a cero, de delta de A, de T, de T, eso sigue siendo igual a 1, y ahora si hacemos, el integral de menos infinito, infinito, lo cambiamos, porque esto, por definición, es delta de Dirac, de T, de T, eso nos queda igual a 1, entonces, mostramos, la propiedad, del delta de Dirac, que es esta, ¿no? Ahora, lo que, muchas veces aparece, es de que, se tiende a, decir, de que la delta de Dirac, se escribe, corrida, o sea, que se puede escribir como, de T, menos, T sub cero, y eso lo que significa, es de que, podemos, de que en el, en T igual a T sub cero, por ejemplo, borremos esto, quitemos este, robamos este, y aquí tenemos este también, aquí tenemos toda la gráfica, este está bien, quedémonos solo con este, si nosotros estamos hablando, que, el eje horizontal, es T, y el vertical, es delta de T, si queremos graficar, delta, de T, menos T sub cero, nosotros lo que vamos a hacer, es que vamos a decir, que, en T sub cero, en el tiempo T sub cero, venimos con, cero, 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 y en T sub cero, tenemos un brinco, lo normal es que se pone, se grafica como una flecha, de longitud uno, es, así como se hace, y, nos vamos aquí, y eso sería, delta de T, en T sub cero, es un pulso, infinito, en este valor, entonces, esta es la función delta de Irak, la función delta de Irak, se usa, para, describir fuerzas, que son, muy grandes, en un intervalo de tiempo, muy, 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 muy pequeño, hablamos del ejemplo, de cuando estamos, vamos, un avión, es, le da un rayo, en una ala, el rayo, pega en el ala, la fuerza, es muy grande, pero sabemos que el rayo, dura muy poco, entonces, normalmente, si queremos analizar, como se deforma, el ala, o como son las ecuaciones diferenciales, del movimiento, lo que se usa, como perturbación, de la ecuación, diferencial, es una delta, desde Irak, entonces, en el próximo video, lo que vamos a trabajar, es justamente, como sacar, la transformada, en la plaza, de la función delta de Irak, siempre nos vamos a apoyar, de la delta de A, para poder hacer, la transformada de la plaza, o sea que vamos a sacar, primero la transformada de la plaza, de esta, y después vamos a mostrar, la de esta, está bien, entonces, recuerden, este es un video, para acá, de metica, punto com, mi nombre es Carlos Zelada, recuerden, seguirnos en el canal, de YouTube, nos búsquenos en Facebook, y, nos vemos, hasta un próximo video, hasta pronto.